En esta época de vacaciones le recomendamos ver una buena película, en esta oportunidad de los creadores de Jackass le recomendamos El Abuelo Sin Vergüenza, esta tremenda y divertida comedia sobre Irving Sisman, un abuelo descabellado que traslada a su nieto Billy con su padre. Durante este tramo, el viejo busca entretener un poco al niño. La manera en la que vive en esta aventura es desenfrenada y única. Con un abuelo bebedor, despreocupado por el mundo, burlón, ladrón y travieso, todo puede pasar. Cada familia tiene un loco como él. Sumérgete en esta loca película y acompáñalos en todos los líos en los que están a punto de meterse. En una de sus tantas experiencias, Irving llevará al pequeño a participar en un concurso de belleza infantil. No puedes dejar pasar esta comedia que te sacará la risa al máximo, porque el cine es una alternativa para disfrutar en familia. ¡No! 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 Gracias.